Esa es Uma, saliendo de la casa. Vamos Uma, vamos a pasear. Ahí está Sam, Teo y Milly. Che, Uma, despacio. Y allá enfrente, está Rastri. ¿Ves? Sí. Bueno. Ahí viene Rastri, con Tito. Hola Tito. Hola Tito. Toma Uma. Tranquilo Tito. Toma Uma. No se trata de una camisa. No se trata de una camisa. Toma Uma. Toma Uma. Toma Uma.